Con la finalidad de promover, desarrollar y dar a conocer el talento de las y los jóvenes jinoteganos, la delegación de arte y moda de la plataforma Nicaragua Diseña visitó la ciudad de las brumas con el propósito de conocer un poco más acerca de la cultura de Jinotega y a su vez desarrollar el primer casting departamental de modelos en donde se seleccionarán a quienes participarán en la promoción del talento nicaragüense en dicha plataforma. Fernando Fuentes, coach de diseñadores de moda de Nicaragua Diseña, nos comenta un poco más. Pues hoy en Jinotega estamos felices, lo que hemos encontrado y visto con cada uno de los emprendimientos que hay acá y sobre todo también el talento de los diseñadores y esos jóvenes modelos que están ilusionadísimos por pasar a la principal plataforma de arte y moda como es Nicaragua Diseña. Hoy era un capítulo más del Tour ND junto con el movimiento Leonel Rugama y bueno, ha sido todo un éxito donde hemos conseguido diseñadores, diseñadores, emprendedores y modelos. Excelente, parecía que se tenían preparando desde hace más de un año porque todo estuvo de primera calidad, pero bueno, qué decir si estamos en Jinotega, ¿verdad? Nosotros siempre lo primero que decimos es actitud, aunque hay también sus normas internacionales como son las medidas que deben tener los modelos, por ejemplo en los hombres un metro ochenta de estatura, las mujeres unos setenta y cinco, pero muchas veces también eso lo gana la actitud de cada uno de ellos. Vos que nos estás viendo en este momento por esta señal extraordinaria, tenés que animarte y acercarte al movimiento Leonel Rugama para que vayas desarrollando toda esa pasión que tienes por el arte, por el modelaje, para así dar el brinco a la principal plataforma de arte y moda como es Nicaragua Diseña. En el casting participaron un total de quince chicas y chicos quienes durante la pasarela y una breve oratoria dieron a conocer un poco de su talento y sus deseos del por qué quieren formar parte de Nicaragua Diseña. Sí, desde el momento que vine aquí mis expectativas, perdón, siempre fueron clasificar y espero que nunca bajen, que siempre se sientan seguras de sí mismas, porque eso es lo primero que debemos sentir nosotras al momento de decir quiero participar en esto. Pues es primera vez que voy a audicionar, estoy súper nerviosa, ansiosa y muy emocionada por saber qué es lo que va a pasar acá. Crecer como persona, mi carrera de modelo que la voy a iniciar, quiero entrarle full y nada mejor que este proyecto para crecer. Pues mis expectativas de hoy son adquirir muchas experiencias, ya que por primera vez lo visitan Nicaragua Diseña, nuestro departamento. Para nosotros ya esto es un gran logro, verdad, que nos está abriendo muchas oportunidades a los jóvenes y pues adquirir mucha experiencia y pues con esto que si Dios quiere y logra caer en el casting, pues prepararme mucho mejor. Tengo ya experiencia, yo oínto a los jóvenes, verdad, de que lo que les gusta, lo que es el mundo del modelaje, la pasarela, que le echemos ganas, verdad, que sí podemos, que mucha gente que dicen que porque estás gordo, sos feo, que no, que hoy en día los estereotipos no existen, lo que es el mundo de la pasarela, el modelaje, que si te gusta y si querés, vas a poder. Mis expectativas son altas porque si bien sabemos Nicaragua Diseña es la plataforma de moda y pasarela que más impulsa el talento juvenil en nuestro país, aparte de impulsar, también demuestra el talento que tenemos como los jóvenes, nos aumenta nuestro potencial y esperando en Dios que todo salga bien hoy. A quien no le gustaría, verdad, ser proyectado por una plataforma de este tipo. Entonces, que sigan sus sueños, que no se detengan, que no les importen las malas opiniones de lo que digan las personas y que sigan adelante. Desde Ginoteca, con colaboración de Grey Rivas, les informó Mario Tejada.